Como todo en la garganta Y no supe entender No sé si fue mi culpa O en qué cosa te hice daño Solo quisiera decirte Cuanto te extraño Que mi vida ya no es vida Desde que no estás Solo vivo en el recuerdo Y en la soledad Tengo ganas de volver a enamorarme Pero siempre tu recuerdo me lo impide Tengo ganas de volver a enamorarme